La mosca Creo que había balas aquí a la derecha Vamos a joder estas estatuas que llevan aquí 20 siglos puestas Hombre, 20 siglos no Bueno, tanto igual no Hay que darle este chisme, ¿le doy o no le doy? Ah, bueno, voy a recargar, eh No, coge aquí, coge aquí Hay aquí para recargar Y aquí hay bandera Bueno, con que la cojas tú creo que vale Pero es que a mí no me deja cogerla Ay, no, bueno, entonces voy A lo mejor se oteja a ti No, es que juraría que alguna vez la has cogido y es en mi partida ¿Eso me da la impresión? Sí, estoy seguro, eh, de que sí Ah, no me deja, eh No, yo creo que hay que matarlo antes Creo que hay que pelear antes Derrotar a ese y después Imagino que sí Dale, ponemos esta arma Cuando quieras, dale Bueno Por una vez podrían venir amigos Pero va a ser que no Hostia puta Cuando se te tiran tanto encima Sí que he hecho de menos Lo de congelar, eh Joder, macho Y me pilla Me cago en la madre Que lo parió Bueno Que me atasqué aquí Ahí, ahí, ahí Está complicado el tema, eh Joder Joder Hija puta, tío Hostias No, no, bien, gordo A ver si te levanto Pero ¿Me desgordo aquí al lado? Sí Son muy tontos Ah, pues no No son tan tontos No doy, no Joder Se quedaría Tampoco faltó mucho O sea, un segundo más Y... Si no me diera Un segundo más y... Y servía Sentino, muévete lo que puedas Porque... Si mueres Estamos jodidos Pfff, además aguanto Quintal, macho Joder Se mató este tonto Hostias lo que aguanta Joder No, por fin No hay más Hostias Yo pensaba que acababa Joder Que no No sé dónde meterme ¿Qué me ha dado aquí? Ah, este tonto Alá Sin balas de esa arma Pero bueno, había por aquí Uy Se acabó Ah, está durillo, eh Sí Pero bueno, yo no morí Pero no hay nada más Joder No, acordaba Bueno, yo creo que no perdí la vida Esta vez A ver Voy a recargar Si no Estamos jodidos ¿Pero cuál es la más fuerte que tengo? ¿La verde? Es que no, ya no me acuerdo La verde, vale Vale Hostias Hostias Vaya hostia Un marreo el tipo este A mí me bajaron A ver Tenía casi muerto Hostia Estoy jodido, eh Porque son muchísimos No, me van a matar No, es que No me doy movido Estoy intentando escapar Como un puto puerco Mientras regenero vida Porque les están atacando Los bichos Y a ver si te curo Creo que sí, eh ¡No! ¡Buah! Por la jodida Faltó yo creo que un puto segundo ¿Tú sabes la de bichos que hay? Sí, sí Se lo estoy viendo Es que no puedo parar A pegarle uno, tío Yo no sé cómo vamos a pasar esto Va a haber que bajar el nivel, eh No, lo pasamos Lo pasamos Pues a mí me Me ponen A parir Además Es que no corro tanto Como para escapar de ellos Porque si corriera más Te daba curado Pues que casi que corren como No, no, no Vas a poder No, no Tú vete Dedícate a correr Y a tirar las torretas Y llegas muriendo Eso, ando ¿Qué torretas has dejado? La ¿Qué tienes? La curación Tengo la curación La torreta que envenena Y otra que lanza Misiles A ver Con algo Con algo de suerte Ahora igual te pillo Voy a intentarlo ¡Corre, corre! ¡Que falta un segundo! ¡Es que falta un segundo! Un segundo, macho Cago en la leche No me lo puedo creer Igual si mato a estos Que son más rápidos Los que aguantan poquito Sí que puedo Porque hay algunos Que son lentísimos Buah, la virgen Mierda, volví a lanzar eso Sin querer Estos que me pillaron Por detrás Son los más rápidos Pero ya los maté Yo creo que ahora Podría conseguir algo ¿Eh? Podría conseguir revivirte Quiero decir Hostia Pero corre, animal No, si no Si, ¿no? ¿No te reviví? No ¿No? Me dio algo De la mariposa Esa que vuela Tú Quizás si voy Más lejos Todavía ¡Corre! Es que a veces Le doy al de corre Y no Y no me corre Y yo creo que Se cansa también El tío, ¿eh? Pero si vengo Hasta aquí Si vienen hasta aquí Vamos, desde luego Que debería de Darme tiempo ¿No? Vamos a ver Voy todo por aquí Como un cabrón Hostia Es increíble Vale, por fin Joder ¿Eh? ¿Lo has conseguido? Sí, porque me alejé Como un puerco Al quinto pino Me alejé Como un cabrón Al quinto pino Porque si no Era imposible, tío Pero claro Si me alejo mucho Pillo O sea, tienen que Me ir detrás mío Mucho cacho Y va Al final Al final Y porque mate los que corren Que los pequeñitos esos Corren, adiós ¡Cabrón! ¿Qué parió? Uy, que aquí hay una violeta Voy a por ella No la veía Cuando veas que necesitas curación Por si acaso tú Pídela Por si no me entero Porque muchas veces Bueno, no me entero Tengo que atender a la A la batalla Joder, deja de tirarme bombas Cabrón Venga ya No tengo cura Ahora mismo, justo Ahora sí Bah, lo peor Creo que ya pasó Voy a ir por este volador De mierda Que me tiene hasta los huevos No, nada Hostia Muere, coño Joder Oye, yo no recordaba Que me queda la sin munición Tan rojo Pero hay aquí, eh Aquí donde voy Justo ahora Y para recargar Me he preocupado Me he preocupado Porque me he quedado Sin munición Sin munición Sin munición Sin munición Sin munición Sin munición Yo también Lo que pasa es que recargué aquí Si no Hostia Se voy a decir Y yo también Joder Yo recargué dos veces Lo que pasa es que Una arma me tiene 600 Y la otra 640 Tiene muchísimas balas Yo tengo una con 700 Joder El otro es el gameplay De francotirador Que no me pongo A un farro mental Del combate No, claro De las pistolas Bueno Pues por donde coño hay que ir Por aquí arriba, ¿no? Parece Outrider Avísanos cuando quieras Que nos juntemos En el portal Outrider All right All right Vale, hora de averiguar cómo abrir esta cosa. Os espero aquí. Todo lo que hemos esperado está tras esta puerta, pero no veo ningún mecanismo para abrirla. Oh, Ghost, tú lo sabrás, ¿no? No, 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 no. A ver con qué se sacan los mocos, ese órgano en el oído. ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Más anomalía? Nuestra única esperanza, ahí fuera, es el puto fin del mundo, que fue del lugar más allá de las tormentas. Es otra anomalía, ¿no? Es el centro de la anomalía. Aparte de tormentas. No parece. Así que nadie haya llegado nunca. Va, adelante, antes de que cambie de opinión. Señor Spock. Puta locura de mierda. Curioso el planeta este. ¿Qué coño causaría la anomalía? Porque está claro que no debería dar... Te lo explican, te lo explican. Ah, te lo explican. Antes no había, supongo, anomalía. Vaya pedazo de tormenta. Se acerca rápido. Refugiémonos. Yo iré primero. Seguidme. Vaya, esto mejora por momentos. Más allá. Nueva misión. Bueno. Por más allá que nos vamos. Esta bandera ya está cogida, parece ser. Yo no sé por qué dicen que es repetitivo, si cada estancia es distinta. Conforme vas avanzando, van cambiando. Porque la gente querrá puzzles o algo de eso. Aquí es avanzar y dispararte un rato. Es un juego de tiros. O sea, como The Division, en The Division no hay puzzles, joder. Y que si era un juego con más cosas, me jugaría el... Ah, el 50.000. El Tomb Raider. Sí, por ejemplo. El Tomb Raider a mí me aburre. O sea, me gusta, pero me aburre. Me gusta más la saga Enchanted, la verdad. Pero, molaría que fueran cooperativos ese tipo de juegos, ¿eh? También te digo. Pero, ¿dónde va? Este tío está pasando de mí. Ahí va por ti, director, cabrón. A ver, oh, tírame la torreta. ¡Ya! Calardón completado. Ya sé cómo se siente el rey cada vez que va a fricar. Que iba, porque ya no creo que vaya. Hostias, vaya hostia. Me pegó este. ¡Uy! Se enfadó. Era gordo, ¿eh? Bueno, era y es. Que aún murió. ¡Joder, chaval! Deja de darme golpes. Va, creo que es mejor ir todos por uno, porque si no... eeh... ¡Eto! ¡Eh! Tenemos... ¡Si! Oh, lo cogeré Le duró un segundo Pero bueno Vale Yo a veces ni siquiera Apunto para disparar, eh Miro el punto del centro y disparo Total A veces es más cómodo Para moverte y tal Pero si este es un bicho enorme Lo difícil es tallar Si, eso es verdad Toma, hielo Vas Estos bichos enormes Sabes a que me recuerdan A Monster Hunter Una barbaridad Porque es Hay tanto bicho en este planeta En el final Si, si Pero como los grandes Tardas un huevo en matarlos Y tal Las peleas son parecidas A ver, entre comillas Porque en el Monster Hunter Tardas una hora Pero bueno Si, si Lo conozco Por eso no me mola Es un poco exagerado No, es lo que tiene distinto Venga Tírame las piedras por ahí Tres, aquí debe de hacer Muchísima calor, ¿no? O eso parece ¿Dónde? Ahí o en mi casa Porque vamos Probablemente en los dos sitios De hecho creo que ahí Hace menos calor que en mi casa Parece que no hay nada interesante Me cae en una cacería Mola bastante el viento Como azota los árboles No está No es la hostia Pero no está mal hecho de todo El efecto del viento ¿Qué quieres hacer? ¿La cacería? Si Para que haces siempre Equipo bueno Y tardas nada Seguro que es aquí al lado Ajá Bueno parece que salta un vidrio Parece que nos quedaremos un rato Es que está El otro juego de esta compañía El Ballet of Storm A mí también me gustó un montón ¿Y eso de qué va? Es parecido Pero sin oleadas Es una especie de Duke Nukem Pero espacial La diferencia es que tienes Un látigo Que puedes utilizar Para crear a la gente Para lanzarla contra los sitios Ajá Bueno pero eso es más lineal Supongo Bueno a ver Este es lineal Pero Imagino que no será online Ni eso No No se habla nada Claro Duke Nukem ¿Por qué no me habréis matado? Tachán Mi obra maestra Dubrovsky se ha vuelto a superar ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? Creía que mi hija quería que vivieras Sobre Dios por qué Mátame O aparta de mi vista ¡Chana! ¿Aquello es una hoguera? Parece Parece que no estamos solos Avisa al resto Iré a comprobarlo Tenemos ya puesta la bandera Seguramente Porque debe estar ya en el campamento Vamos a reponer Oye sí Sí La hay que poner solo Cuando vas a un sitio así nuevo Pero si apareces en un campamento Creo que se pone sola A ver ¿Qué armas tengo por aquí? Esta Voy a poner esta Sí Pero nos ha mandado a tomar por saco ¿A tomar por saco? ¿A tomar por saco? Ah Que además tiene al lado una de coleccionismo Vale Pues puede ser ¿Pero qué lo vas a hacer? Pues ya iremos Ala Te sigo Tira para la principal ¿No? Que es por ahí ¿No? Sí Por aquí Parece Estaba poniendo Porque no tenía ganas De volver a fechar la principal Estaba poniendo El equipo Cambio de arma Ahí A ver ¿Qué hemos cogido? A mí me gusta un huevo Cómo se mueve la cámara Y el personaje Pero cien veces más Por ejemplo Que el Gears Mierda Tenía que haber Tenía pistola nueva Y tendría que haberla modificado Cambiar los pantalones Que parece que voy con pañales Joder Pero tanto calor hace De aquí fuera No Digo Digo los de este Que hay con la coquillera Y el culo en blanco Ah vale Bueno Cuando te toquen unos mejores Anda mira Si deja rastro En la arena Y todo Bastante chulo Bastante creíble Aunque de las mejores arenas Que yo he visto Es la de Assassin's Creed La verdad El Odyssey Ahí en Egipto Estaba muy chula No nos bastaría Sí porque el juego Ya se basa en eso O sea Está repleto de arena ¿Qué tipo de demonios huevos sois? Si algo nos atacan Tenéis que poner una maricata en la cueva Viejo Ya no tengo cura De momento Hostias Venga ya Pero se acabo de cargarme Pues me entró la cura Cuando moriste Ya pero A mí me dan vida Por matar a gente Cuerpo a cuerpo Ya ya Pero a saber No entraría Hostias ¿Qué me está dando? Ah Este tipo de aquí Me cago en tal Me cago en la hostia Que me aparece Detrás dos Bueno dos no Cuatro Por lo menos Congelaos cabrones Pero estoy tranquilo Pensando que había uno solo Ay que tonto soy Tendría que haber rodado Hostias ¿Para dónde me caí? Ah vale No pasa nada Que me caí para afuera Hostia Ah Hostias Oh no Tengo que acabar con ellos Creo eh Están demasiado cerca Y le queda muy poquito Supongo que no vendrán más Estaba mirando todo el rato Por eso no le estaba Haciendo focus al boss Creo que ahora te culo Por eso le queda el boss Por si acaso Vienen mal No vaya a ser Me queda poco Pero vete tú a saber Vete tú a saber ¿Qué coño? ¿Qué coño? Jaco El fuego era una emboscada Eran monstruos Querían separarme ¿Me recibes? ¡Jaco! ¡Madre mía! ¿Qué coño Se cago de aquí Está por toda la muerte Vale Vamos a pillar Lo que dejaron Por aquí Porque no parece Que fuera mucha cosa La verdad Ay bueno Aquí hay algo más El cofre Ah pues voy Voy ahí Ah pues habrá que ir Donde marca Dios Pero por donde es Yo creo que me Ah vale Por aquí Bueno Al menos No es todo desierto No Nada Este sitio está chulo Con el viento y tal Por aquí ¿Dónde es? Por aquí Por aquí Bueno ya está Salta el vidrio No me jodas Que les atacaron Ya era lo que me faltaba Por ver No me jodas No me jodas ¿Agos escondió? Ahora Llevalo ¿Llevalo? Sí ¿Se los llevaron? Sí ¿Vivos? Sí Sí Alvará Alvará Me jodas ¿Cómo Perrechos? ¿Agos ¿Agos te llena De prisa? ¿Agos te espera? Coge esto No le gustan las pistolas, que te estás cagando sin balas A dos por tres No le gustan las pistolas, dijo No No le gustó Nos salió, ¿cómo se llama? Facifista, hombre, desde el principio Justo, pacifista Así está, que seguro que su civilización va a... Está tomando por culo Por ser pacifistas Quédate en el furgón Los encontraré Hostias Ojo que llegamos a la civilización donde venía lo corrupto, ¿eh? ¿Y? Ostras, qué guapo ¿Por aquí no puedo bajar o qué? A ver, ¿cómo han hecho el planeta este? O sea, el planeta La ciudad Y esta ciudad que se supone que es de la chica El chico, coño, que es un tío, ¿no? ¡Oh! Estos ya son enemigos Hostia, son durísimos la virgen ¿Y ahora qué? O que traen escudo, me dices Esa habilidad tuya de que explote uno Explota en 50 alrededor Está chetísima Chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, este no tiene esa Esa es a los de... Ah A los que les doy Le dimos cerita a les soy, ¿eh, cabros? ¿Eh? Le dimos cerita Pobrecillo, coño Vamos, lo has disfrutado, cabrón Hostia, tío Es que siempre mata la misma Le quiero mucho, ¿eh? Como esto no lo interpretéis Pero siempre hace la misma Siempre saca ahí El libro de leyes El libro de datos O no sé qué, tío Y ya me lo venía Me lo venía preparando Desde hace una semana Cada vez que veía algo de ocupas Me lo leía bien Me veía Taca, taca TVG Ahí se da clavo Pero si le gusta eso Si no digo que no Pero es que No cede, tío Es muy difícil Quiero decir A mí no me importa Que él diga los datos Porque muchas veces Tiene razón Es muy cabezón, tío O sea, porque Le dices algo Y Si no está secundado Por datos O por tal Eso es lo que yo a veces A veces no es ya el dato Sino es que son opiniones personales En base a mis experiencias Que te pueden gustar menos O te pueden gustar más Pero es como Están desacreditadas Porque no hay datos Y entonces es como Dios Sí, hoy lo he disfrutado Muy bueno Mierda Que me acorralan Aquí, chaval La más grande fue cuando Ah, o sea que 50 mujeres Hay que castigarlos Porque mueran Pero si 50 personas ven su vida Destruida por Por Ocupas No, ¿verdad? Esa sí fue buena Yo creo que pensamos Más o menos Todos los mismos Esos aspectos Sí, pensamos todos igual O sea, lo que pasa Que alguien se pone con los datos Y ya está Sí, es que la realidad Es que haríamos todos Lo mismo llegado del poder Que sería Prohibir cualquier tipo De discriminación Y la realidad es Prohibir la desocupación Bueno, pero es que eso ya Prohibido ya está Lo que pasa es que Hay que habilitar Que la ley funcione Más rápido Para echar fuera Es que el problema Es que no está Prohibida en realidad Ya, esa es otra Sí Está prohibida Pero la cosa va lenta Tienes razón, Sergio Esta está prohibida Claro No se puede Cuidado, Carlos No tengo cura Ahora sí Creo que tiran Una especie de daño En área, tío Que me quita un huevo Voy a echarme una partidita Al paladins Mientras estáis ahí Acabando la misión Y después, si queréis Le damos a Vale Vale Ay, que me caí Sí, me he quedado Aquí en medio Es que, de repente Estoy bien Estoy yendo bien Pero de repente Me empiezan a Llover disparos Por todos lados Sí, sí Porque hay un montón Y cada vez que utilizo Una habilidad Me sale escudo ¡Oh! Pues es que no llego Ni a verlo Hostias Vamos a levantar Es que, bueno Podría matar a unos cuantos Pero hasta que no los mate Olvídate De que te he rescatado ahí Pero no te metas en el medio Porque si no Te vuelvo a pasar Los cuantos de unos mismos Porque la cura la tengo Pero no Siempre, ¿sabes? Además Mi mejor arma La tengo sin balas Ahora mismo Este tipo No le hago nada Con esta arma Es que cuando me lo propongo Soy un troll de cojones Estoy en el trabajo Como no funcionaba nada De unos sistemas Que no tienen nada Que ver con nosotros Ya fui a meter la cuñita Bueno Y como es habitual Y ya por no variar Los sistemas Están caídos Delante de todos Los jefes del proyecto Silencio Cri, 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 cri Vamos a ver ¿Qué tengo que borrar yo aquí? O sea, algún virus es Virus es sin duda Pero cuántas mierdas Tengo aquí Ya, me jode Me jode La torreta, ¿eh? El cabrón Pues nada Me echo una partida Y también Se solpala A ver, no creo Que quede mucho aquí Pero yo que sé Va Como que veis que De cinco minutos Ya me da para echar una, ¿eh? Si es ranked Igual no Porque depende De lo que tarde En conectar No es ranked Solo voy subiendo personajes Ah, por fin Joder El saob este Y si veo que Se va a durar mucho Me dejo matar Y ya está Hago open De la base Total Yo creo que ya podemos Pues ya te acabo De entrar en la partida, ¿eh? Vale Vale, pues entonces seguimos un poco Justamente ahora Si normalmente tarda un huevo en conectar Bueno, el juego, digo No, pero esta es rápida Porque es la Mítica, tío A ver, no sé si subirme a Io o Sky Io o Sky Io o Sky ¿Qué más da? Si es normal Io para tener una sanadora buena Io me gusta mucho, tío ¿A qué? ¿A qué tú tienes a Sky? Al 10 10 ¿Y a Io? Al 3 creo que lo tiene Por ahí Ahí va a tomar abajo A 5 Pues ahí yo Hasta que Tienes que llevar con todos Hasta nivel 8 Una vez que hayas en nivel 8 Ya haga igual Sí, sí, claro Es que es lo que quiero Llegar a nivel 8 Con ellos He tenido que coger a Sky Bueno, práctico a Sky Pero porque Me cogieron a un sanador Ya antes que yo Uh, 5.000 Trae pa' aquí Uy, me cago la hostia Francos ¿A dónde está Franco? Buah Bueno, el quinto cojón Pero si yo no gasté la Q No sé por qué cojones No la tengo Oh, qué arma más rara Tiene una mira de la hostia Pero Es automática ¡Me cago en la hostia! ¿Sabes qué pasa? Voy a probar el que nunca pruebo Me dices Todas tus recargas Se restablecen Y te curas 500 pesos Al estar golpes de gracia ¿Eso incluye la ulti? No Yo qué sé Pues mierda también Bueno, vale Venga, voy igualmente con eso Porque nunca lo llevo Joder Si le puse Envenenado Sí, pero tienes razón El spike de daño A lo mejor es demasiado alto Como para pensar en Venga ya Venga ya Joder ¿Quién va en el otro? Ah, va un Sky también Estoy mintiendo que me hagan tantísimo daño Tío Sky O sea, sería normal O sea, sería normal Digo yo Es que es poco tarde para subirme El tan costo Pero vamos Piensa que estamos en mundo 8 O sea, más difícil lo hay ¿Sabes? Tienes razón, Carlos Con Sky hay que llevar la otra mierda ¿La de las recargas? Sí O sea, es que te pasas toda la partida de... Oculto Congelaciones Va, va Joder Esta recarga de mierda Tarda 5 siglos De todas formas Cuando ves que te matan Avísame Que nunca me avisas Si ves que es inevitable Porque alguna vez puede ser que tenga la cura No la tengo disponible ya Mierda Este puto escudo de mierda Azul Me huele a chamusquina Joder Ah, me mató el mierda Azul Ah, pues es fácil Joder, sí, sí Tienes razón Sky es destructora Es un asesino, Jorge No, no Pero con la que dice Carlos No la había jugado nunca, tío Sky Es que no me da tiempo De avisarte O sea, que tampoco O sea, de repente De hecho, mi mapa salían 3 Me he metido detrás de ellos Y resulta que no eran 3 Era 8 Es que estamos Estamos full rodeados Tenían que haber salido en el mapa Pero que no han salido Uh Uff Me dejo puta Es que La mierda Me pilló Estamos rodeadirmos Pero sí, sí Te pasas la partida El spike no se nota Realmente Sky Sky Como esa O sea Se puede estar casi siempre Invisible Pero eso ya se sabía Sí, pero no Nunca pensé que era tan descarado Tío Es súper descarado Es lo de lo que se basa ella Como otros en volar Pues ella Invisible Da igual Que no Aún así tienes que Que jugarla bien Si no te joden igual Sí, sí Está claro que sí A ver Tenéis que escapar bien Pero vamos De vas cabrón No escapes Hombre Se meten las casas Mierdao Tira la congelación Por ejemplo El simple hecho de correr Me está costando mogollón Joder ¿Pero eso que se da por la línea? Posiblemente Hay cosillas que no Es que Lo de correr No va nada fino En general Yo hay muchas veces Que corro Esquivo Y a continuación Se queda corriendo Todo el rato Y una manera de quitarlo Si eso puede ser Algún fallo del juego Dímelo A ver si hay para recargar Porque Allí No Falta macía No lo tienes Aquí no No ¿Qué cojones? Exploto eso solo Ah Porque vienen ahí Los amigos No Aquí no seamos De esta mesa no Aquí no está Ahora te lo miro Bueno Eso está jodido La madre que lo parió a este Quería cubrirme ahí Pero ¿Qué pasa? Yo lo iba a mirar ahora Puto cheto De los cojones Aquí no está Mi amor Es que te he mirado Por atrás también Y no está Que no, no Si que te lo mire yo ¿Pero por qué me llevas El móvil? Si no puedes llamarme Que no tengo saldo ¿Saldo? No tengo minutos Me refiero ¿Minutos? No, no tengo No tengo Yo tengo minutos No tengo tarifa ilimitada Pero si son baratísimas Hoy en día Ah, pero es por Movistar Que es una puta mierda A ver si lo cambio Sí, porque hay un montón De compañías que ofrecen Vamos O sea Minutos Siempre tienen algún límite Aunque sea sin ¿Sabes? Aunque sea En teoría sin minutos Uno va a estar todo el día hablando Claro A ver A ver Hay un franco ahí creo Le voy a ver A ver si lo encuentro Entra Venga Joder Pero esto Que broma es El que tira esas bombas Chaval Menuda metrallada Que se ve Me cuesta muchísimo Correr Muchísimo Va Te levantaste solo Pues Yo que sé No sé si puede ser Por la línea La verdad Pero ahora mismo No estoy descargando nada Estas granadas Estas granadas De mierda Joder Bueno, bueno, bueno Vaya broma De granadas De granadas que tira A mí lo que me da la vida Es la torreta envenenadora Que me regenera vida Eso sí que Sí que me da la vida Me acampullo Hombre Muere Muere Manderita por aquí Balas por allá Hacen la cerámica Igual que en la tierra También te digo Las vasijas esas Uy Bien Tres gordos Buah Por lo que faltaba Además nivel 20 Creo que pone nivel 28 Pues estoy en el 23 No me extraña Que aguanten tanto Que claro Eso tiene que influir Te venden más Vamos a cubrir Creo que congelados Reciben más daño Pues eso pared Hay una habilidad Que si mata a esa gente congelada Estalla como si fuera una granada Pero bueno Eso está guay Vamos a ver La brasa de este Toma veneno Toma congelación ahora Hostias Los que vienen ahí Vi a una morada Que debe ser decente Estaba dando el fallo Que te decía Que da con la carrera Y el esquivar A mi no me han dado Ninguna morada Cabrón Si a mi me dio Alguna No se que era No me fijé Pero era morada Debe ser la pipa Ay no 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 es la pipa Se caerá la pipa Pero no Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí ¿Qué cojones? Gracias Fernando Que paciencia Al final macho La partida Ha durado 15 minutos Porque entre que El carro No sé qué No sé cuánto Vamos que perdisteis Aquí Aquí estoy Ahí estoy de vuelta Y me fui Técnicamente Durante un cacho Pero ya estoy Vale O sea que Vamos a ser quietos Desde el vídeo ¿No? Sí O sea que te carrearon No me jodas Ala Dios ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy matando a Dios Bueno entonces Son maquísimos Son muy malos ¿Qué haces? Este zumbado Pero sí me ha molado La ulti Es que no se nota Entre esto y caudillo ¿De dónde vas? Que te van Joder Que talento Dices Sí es que no se nota La diferencia Que no se nota No No se nota realmente Quiero decir No hay diferencia Hostias ¿A qué te refieres? De que no lo notas Realmente O sea que Vas como el mismo Estar de daño Y no hay problema Claro Yo lo que noto Es que tienes La ulti Mucho más rápido Y que vas Mucho más descargado Porque a veces Matas a alguien Te curas 500 Recuperas todas las habilidades Esta sin duda Es la La Es la Es la La clave Esta habilidad Hay algunas construcciones Que puede ir bien La otra que hay Que curas a todo el mundo Con la niebla Pero es que creo que Joder Qué hijos de puta Tío Se cargaron al mejor del juego No me jodas Ya te digo Vale La otra sí le tenía cariño Al final Se vio ahí Hombre Lo que pasa es que Era así Medio Era Era medio Bueno Ya sabemos Independentista Vaya putada Tío No quería que morías Ese tío No me jodas Y este ¿Qué cojones Es eso? ¿Un demonio? Joder Acheta dura Vale Vale Ahora manda los esbirros Y se protege Me cago en Dios Me joden Se supone que yo Le interrumpo con eso Estará muy cheto Bueno hombre Cuando se pone así Eso no hay que dispararle Me cago en tal Joder Joder Posible hombre Joder Y eso que me marché De la partida Tío Tócate los huevos 16 muertes Bueno hombre Son normales No tienen nada que ver Con ranker Bueno Pero porque me he dado Si me tiré Para aquel lado Teóricamente A ver chicos ¿Qué queréis? Echarle una partida Al paladins O al borderlands Que os muda más Lo que queráis Vosotros me decís En el paladins Ya no es algo Y si no es borderlands Pues supongo Pues yo que sé Pues mi borderlands 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 Dale aguas Tres al paladins No Vamos al borderlands No hay problema Bueno Hostia Deja de darme Cabrón Mierda Me ha matado De un pelo De un golpe ¿No? No no De un pelo Estaba de espaldas Intentando pegarte Y de repente Me ha matado Se ha tirado un pelo Y me ha matado Pues puede ser Puede ser Que sean tóxicos Joder Con los putos chismes Estos de garia Tío Bueno Ya van a dar sus birros Otra vez Voy a recargar Antes de nada Ya arranca el borderlands Voy a por cagado Veteos cuando queráis Ahora la acabaré aquí Que venkara a nuestro colega. Me jodas, tío. El único colega que tenía de la tierra a Iván y me lo matan. ¡Mierda! ¿Qué hice? Uy, lo que he visto por aquí. ¡Ah! ¡Qué pesado! Sí, hay aquí para recargar. ¡Hombre! Ya me he recargado todo el rato. Más que nada porque la otra arma no me vale. Mucho para este jefe. ¡Joder! ¡Qué pesadilla de pavo, tío! ¡Bah! ¡Otra vez! Uy, vosotros me decís, chicos. Espera, espera, que estamos en el jefe. Espera, queda falta poco. Ah, tenky, tenky. No tengo preso. Tengo que matarlo. Bueno, ya empezamos. ¡Joder, macho! Tío, casi subo a mundo 9 ya, ¿eh? Y eso todo hoy, porque estaba en el principio. Déjame recargar, hijo de puta. Me dio un golpe y me cortó la recarga. No contabas con eso, ¿eh? No contabas con ese super mega salto. Esto cheto. Ah, ya está. ¿Ya está? No. Ah, que subí de nivel. Ah, de categoría de mundo aquí en el medio de la... Pero no acabamos con el jefe. Joder. Sabía que podía subir de categoría sin acabar con el tipo todavía. Congelado, puerco. Ah, no lo afectó. Ah, que decía yo, joder. Puto WhatsApp, tío. Cuánta mierda acumula. Pórrala. Eso estoy. Ah, por fin. Joder. Oh, nos ha costado menos que la otra. Bueno, para, porque había menos bichos. Solo salían bichos cuando se protegía con el escudo. Y tampoco salían tantos. La verdad. No, pero como te hace foco todo el rato... Nivel 24. ¿Qué? ¿Qué tiempo tengo yo? Me dice que tú tienes 27. Nah, pues eso... Tiene que fallar a huevos. A ver, o me falla a mí... Pero me parece raro que en mi propio juego falle, ¿no? No, creo que son de los fallos que decían. Mira, una legendaria. ¿Qué me parece? Voy a recargarle. Tú has tenido a Usanka. Yo tengo a Medula Sombría. Medula... Ah, ¿qué coño es Medula Sombría? ¿Lo que me dan? Sí. Bah, está. Me gusta una mierda. Es la misma que me dieron la otra vez. Ya me pueden dar... Dar misa que me mataron al colega, tío. Estoy enfatadísimo. Yo si estoy ahí, ya estaba quemando el cadáver del puto ese. Que me han dado una habilidad que... Me dan una legendaria que todas las habilidades que tienes para cuando matas gente. A mí me interesan las habilidades que te hacen matar gente, no que se disparen cuando mates gente. Sí, eso sí, claro. Y los bichos que a mí me cuestan de verdad son los finales, no... La morralla. Mira qué ropa más guapa me puse. Yo pensé que sobreviviría a todo. Mi madre decía que era el único... ¡Calla, que lo has tratado más mal en vida, tonta de los cojones! ¿Desastre de la cara B? Sí. ¿No lo viste antes? No me acuerdo ya qué dijeron de la tierra. Sé que estaba jodida, pero... No me acuerdo bien. Estalló. Estalló la tierra. No, la cara B. Ah, vale, vale. Ah, pero que no está jodida la tierra actual. Sí, sí que está. Por eso están aquí. Pero es que este planeta... No, yo ya digo la real. No, pero yo me niego a creer que la tierra esté peor que este planeta. Si este planeta está jodidísimo. La virgen. Si no hay por dónde andar, ahí hay bichos. En todas las esquinas. Este planeta es un desastre. Aparte de la anomalía esa que elimina la electricidad. ¿Quién pensaría? El día que vinieron a este planeta, o sea que lo eligieron, pudieron quedar contentos. Merece la pena el juego, chicos. El juego sí, joder, está bien. Totalmente. Lo digo porque, bueno, aunque empecé a lo mejor no me sea tal, a lo mejor sale algún día baratillo en... Encontraré esa señal. En PS4 me lo pillo y ya está. Digo en PS5. Pues mira, la historia tiene mejor guión que muchas películas que han estrenado en el cine. ¿Sí? Bueno, seguro, porque hay películas muy malas. Muy, muy malas. ¿O tienes que jugar esa putada? No, no tienes por qué jugar online. Puede ser offline, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, un día sí está barato, tío. ¿Quién sabe? Ya, pero lo interesante es jugarlo en cooperativo, tío. O jugarlo tú solo. He encontrado unos grabados antiguos. Ah, no lo recomendáis entonces de single player. Sí, sí, yo me lo he recomendado en single player. Lo he recomendado, lo he recomendado, pero hombre, vas a comparar. No es mi especialidad el que digan. Está mejor jugar en cooperativo, joder. Claro. Además, mira que no hay jugador de single player. Como para ponerte con este, ¿sabes? Pues cuando creáis, yo estoy en el... Pero si os digo la verdad, yo casi prefiero un paladins porque son y 28 ya. Entre que yo hice el paladins, vosotros acabasteis la misión, ya se nos fue. Bueno, pues vamos al paladins. No digo porque yo no me voy a pirar en nada, ¿eh? O sea, arrancar para la misión y para tal. ¿Este qué arma es? Ah, claro. Un franco de estos. A ver si ya sabéis que el Borderlands, si no le echas por lo menos una hora, no... No haces un cagao. Bueno, como en todos. Este tipo de juegos. Pues venga, van con el Paladins. Vamos a buscar a otro, tío, que no sabe el Paladins para no aburrirlo tanto. Si ya teníamos, eh... The Azaisland. Si queréis echamos... Tenemos el de DigiLive, tío, cuando lo echamos de vuelta, porque... ¿DigiLive? Yo me refería al DigiLive. No, me refería al de Azaisland también, que no dijisteis de cogerlo. Yo lo cogí. Sí, yo el de Azaisland lo tengo, sí, sí, sí. Sí, yo lo que no tengo es instalado todo. Bueno, claro. No sabéis si lo vamos a Juer, ¿no? Yo sí, podéis instalarlo si queréis. Vamos al Borderlands. Podemos darle por el medio, eh, porque el Borderlands si es largo, pues tampoco hay prisa. El Borderlands, el problema que tiene yo creo que es que es largo, sí. Para Multi se va a hacer largo. Por eso, pero no hay prisa, que no hay por qué jugarlo todo seguido, ¿sabes? Ah, no, claro, total, qué prisa tenemos. Por eso. Nomás para la semana que viene, como no estamos, pues ya... Ya. No se puede jugar. Bueno, técnicamente sí estamos. Hostias, pero no... Es streaming. Ah, bueno, pues sí, pero ¿en qué juegas? ¿En el portátil? En el móvil. Buah. En el móvil. En el móvil. Claro, tú estás, Carlos. O sea, que es algo, va. Deja un momentín. Yo estoy en el padrino, espero tranquilo. Es que iba a decir, nada, en el viaje tomaremos aunque sea un cafecito por la noche, tío, ya que estamos en algún sitio en el centro. ¡Gracias! Espera unidos.